Amén. 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 En el momento que obedecemos. En el momento que obedecemos. No, dígalo. Bueno, cuando... 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 No, piense, piense. Bueno, cuando podemos en obediencia. Ok. Hay una diferencia en las dos. ¿Sí la notaron? Antonio dijo, cuando obedecemos. Y tú dijiste, cuando lo ponemos en práctica. Porque, por ejemplo, podemos obedecer sin hacer nada. Claro, me refiero en intención. O sea, vamos a obedecer. Entonces, estoy siendo específico, bien meticuloso en las preguntas, porque vamos a ver que cuando entendamos dónde está el cambio, eso nos va a dar... O nos va a ayudar a ser intencional al obedecer. ¿Quién más? ¿Cómo eran las preguntas? Ok. La pregunta es, ¿en qué momento el Espíritu Santo cambia nuestro corazón? Y yo dije, ¿es cuando decidimos obedecer? ¿Cuando obedecemos, como dijo Antonio? ¿O cuando estamos obedeciendo ya? ¿En qué parte? Porque, por ejemplo, entendiendo para que no confundirlos. La diferencia de Antonio y Alejandro es, Antonio dijo, cuando obedecemos. Puede ser, cuando voy en camino a obedecer. Y Alejandro dijo, en la obediencia. ¿Verdad? Esa es la pregunta. Entonces, nosotros somos responsables a obedecer la palabra, pero el Espíritu es quien cambia. Ahora, le voy a hacer una pregunta, aguantando esa un momentito allí, para que se entienda mejor. ¿Ustedes creen que sin obediencia, cambiamos, maduramos, sí o no? Ok. Estamos todos de acuerdo en eso, que es en la obediencia que el Espíritu Santo nos transforma. Ahora, la pregunta es, ¿en qué parte, verdad, de la obediencia es donde el Espíritu entre en acción? ¿Sí se entendió la pregunta? Si no la entendieron, la puedo explicar mejor. Ok. Sí, 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 porque es complejo. O sea, no es algo simple. Yo entiendo, yo entiendo. Para mí, siento que es, a medida que vamos, que vamos, como, semientos de alguna forma, a nuestro corazón, el Espíritu va a cambiar. Aunque solamente decidimos cambiar, ya es un acto, hace un trabajo. Para algunos, es un proceso que va aquí. Entonces, en resumen, conclusión es, cuando te niegas. Y decides obedecer a Dios. Ok. Jesús. No, no. La pregunta es, ¿dónde es que el Espíritu nos regenera, nos cambia el corazón? Acuérdense que somos transformados de gloria en gloria. Cada vez nos parecemos más a Cristo. Y la pregunta, o sea, no le estoy preguntando con actitud de demanda, porque sé que es complejo, o sea, no es fácil la respuesta. Yo sé, pero quiero que pongan a correr su mente. Antes de darte otra oportunidad, voy a ver si alguien más quiere decir algo. Iván. ¿En el crecimiento? ¿En el crecimiento? Bueno, lo que pasa es que el crecimiento es exactamente lo que el Espíritu está haciendo. La pregunta es, usando la palabra crecimiento, ¿en qué momento es que el Espíritu entre en acción para darnos crecimiento? Esa es la pregunta. ¿Sí entienden? Edwin. Sí, pero en el momento en que uno se dispone. Cuando uno se dispone, como Daniel que predispuso su corazón. Ok. ¿Quién falta? No tienen que decirlo todo, pero si quieres. Cuando obedecemos. Cuando obedecemos, ok. Alejandro, ¿tenías otra aportación? Bueno. Bueno. Bueno, y de forma... Sí. Sí. ¿En qué momento? Sí. Bueno. No sería, parecería como el Espíritu. En el momento, como dice, sería uno de alguna forma para mí. Simplemente, el primero conciente de la palabra. Digamos, si viene la hora de la prueba, sería su Espíritu. Ok. Ok, para los que nos están escuchando en audio, ¿verdad? Yo sé que la pregunta es compleja. Ahora, la explicación que voy a hacer, nos va a ayudar a entender, ¿verdad? Y a lo mejor digan, ah, ahora entendí. Siempre sucede eso, no sé por qué, ¿verdad? Ah, ya, ya, ya. Sí, eso es lo que voy a decir, Pastor. Bueno. No, pero yo sé que es complejo, ¿verdad? Bueno. Vamos a ponerlo de esta manera. Voy a decir palabras y las voy a explicar. Porque quiero, ¿verdad? Usar algunas palabras que van a parecer domingueras. ¿Se entiende esa palabra? ¿Verdad? Palabras bonitas, pero no. Tienen un propósito. El alma siempre es pragmática. El alma siempre es pragmática. ¿Qué significa esto? Que el alma siempre cede a lo que funciona. Por ejemplo, por ejemplo, cuando tenemos un argumento con alguien, a lo mejor una discusión, o alguien te quiere, vamos a decir, te saca de tus cabales, te enoja, ¿verdad? Humanamente, mis amados, ¿qué queremos hacer humanamente hablando sin ser cristianos? Queremos discutir, queremos pelear, queremos ponernos a la par con el que está ofendiéndome, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora, lo que está pasando en ese momento, oigan bien, es que tu alma cede a cualquier cosa que calme el dolor. Entonces, la idea humana es, si le contesto, ¿verdad? Siento satisfacción y se va el dolor. Cuando a alguien lo insultan en la calle, eres un no sé qué, la otra persona piensa que no se tiene que quedar callado, sino tiene que responder para estar parejo. Y eso, carnalmente hablando, produce una satisfacción al alma. ¿Sí me dio a entender hasta ahí? Entonces, cristianamente hablando ahora, tenemos que, bueno, me explico para no adelantarme. Cuando estudiamos la Biblia, lo que estamos haciendo es adquiriendo información intelectual para que cuando vengan eventos como el que acabo de usar, una discusión, sepamos qué hacer. ¿Debo de contestarle o qué dice la palabra? Entonces, ahí, tu alma siempre se va a inclinar para lo que funcione, lo que lo calme más rápido, sea lo que sea, sea droga, sea insultar a alguien, sea golpear, lo que sea, el alma. Pero, al conocer a Cristo, al tener ahora el entendimiento de Cristo, sabemos que eso no está bien. Entonces, aquí está el punto, aquí está el punto. Todos, por eso Santiago dice, todo hombre sea lento para airarse. Por esa razón lo dice, porque cuando te ofenden, inmediatamente te duele y tú quieres decir algo. O sea, quedarse callado es más difícil. Me explico. Viene la ofensa, tu carne te dice, no te quedes así. Dale con el palo, dile lo que tienes que decirle, no te quedes así. Esa es la idea humana, carnalmente hablando. Pero el Espíritu te dice, o sea, tú eres cristiano, eres hijo de Dios, no le contestes. En ese momento el alma no está calmada. El alma se está doliendo más y más y más. Entonces, por eso es que cuando estudiamos la Biblia, ¿verdad?, estamos educando el alma. Aquí es donde voy entrando en el ejemplo. Entonces, en el momento que cedemos a obedecer, en ese momento suceden tres cosas. Primero sucede el querer como el hacer, de Filipenses 2.13. Dios pone en nosotros el querer, es decir, llamémosle rema, llamémosle el Señor nos recuerda, el Espíritu nos trae a memoria. Como usted quiera, como mejor lo entienda. El Espíritu te habla, te dice, tú eres cristiano, o sea, te guía. Ahora, en ese momento el Espíritu no te va a dar fuerza hasta que tú, creo que era Jesús que decía, no sé quién, creo que era Antonio. Hasta que cedas, hasta que vayas, hasta que decidas, creo que Edwin también dijo, hasta que te determines a obedecer a Dios. Entonces, en el momento que tengo las dos opciones, me quedo callado, dice el Señor, pero quiero darle con un tubo, humanamente hablando. Y el Señor te dice, no, silencio. En ese momento tenemos una guerra en el alma, tenemos una guerra, Pablo dice, como dolores de parto se siente. Y ese dolor, el alma está gritando, ¿verdad?, te va a responder conforme a la costumbre pasada. Por eso, Efesios dice, conforme a la vieja manera de vivir, a la pasada manera de vivir, despojaos de ese hombre. Y en ese momento, al aguantar el dolor, estamos obedeciendo a la palabra. Y en el momento que decimos, no, voy a hacer lo que Dios dice, entra el Espíritu en acción. Ahora, aquí es la segunda parte, primero pone el querer o la información te da. Cuando tú decides obedecer, que fue lo que dijo Antonio, decides, el Espíritu entra en poder. Pero tú tienes que obedecer y yo. Y cuando decidimos obedecer, terminando la prueba, viene el cambio. No sé si me di a entender, lo puedo explicar otra vez. Es un proceso. Exacto. Que Santiago 1 dice, más tenga, vuestra paciencia, su obra, ¿qué? Completa, o sea, su proceso completo. ¿Si entendieron? Entonces, cada vez que tenemos que obedecer a Dios, la carne se va a enojar. El alma, vamos a poner, la carnalidad, vamos a poner así. O sea, la inclinación a la carne, a lo terrenal, lo material. Bueno, en el mundo en que vivimos, es de locos dejar que te pisoten. Es de locos dar la otra mejilla. ¿Están de acuerdo? El mundo no entiende eso. Entonces, cada vez que yo, por eso es que hay cristianos, o la mayoría, no crecen. Porque a muchos le han predicado que cuando vengas a Jesús, no vas a sufrir. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, obviamente, la palabra nos enseña que es necesario sufrir. Ahora, fíjense la idea. Miren, todo lo que hacemos trae sufrimiento. Todo, 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 todo. Todo en esta tierra, mientras estemos aquí. Por ejemplo, cuando yo, en esa escena, por ejemplo, yo usaba un ejemplo con mi esposa. Hablaba con ella de este tema. Y resulta que si yo me voy al baño, me voy a bañar, me lavo la cabeza. Tenemos una, como si fuera un shelf donde se pone el champú. Donde se guinda, donde se pone. Para los que no oí en internet, no saben lo que es shelf. Donde se pone el champú. Yo lo uso, y mientras me estoy lavando la cabeza, lo dejo en una mesa que está más abajo, una meseta. Y a veces se me olvida, a veces lo pongo. Mi esposa me dice, no te olvides de volver a poner el champú donde va. Los otros días, ella estaba en el baño, yo entré, y me dice, mi amor, dejas el champú. Siempre, siempre me dijo. Siempre dejas el champú abajo. Ahora, en mi cámara, en mi video, en mi conciencia, yo sé que no siempre. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué es lo primero que viene a mi corazón? ¿Qué quiero hacer? Defenderme. Decirle que, mi amor, no siempre. Pero el Espíritu me habló en eso. Fíjense hasta en lo más sencillo. Me dice, no, o sea, no tienes que decir nada. O sea, está bien, no lo hace siempre, pero solamente recibe la corrección y ya. Ahora, ¿me dolió? Claro que sí, mi ego fue pisoteado. Pero en ese momento, en ese momento, yo estoy en el baño y digo, me trago mi ego, mi orgullo y digo, me quedo callado. Ahora, en ese momento, aunque no lo creamos, somos transformados de gloria en gloria en esa sencillez. Por esta razón que estoy explicando, pocos cristianos crecen. ¿Por qué? Porque no siempre somos obedientes hacia eso. Ahora, usted va a notar, si tú eres de los que son iracundos, ¿verdad? De mi equipo. O de los que son más o menos que se enojan, a lo mejor no sé, a lo mejor Antonio parece una persona que sí se enoja, pero callado. Yo soy más de los que rompen, así como Hulk. Pero, obviamente, el proceso que Dios me ha llevado, ya no soy así. Antes era más así. Pero no significa que no me enojo, que no viene la ira, ¿verdad? Pero soy menos. ¿Por qué? Porque mi corazón ha sido cambiado. Pero, obviamente, una reacción efusiva, explosiva como Pedro. Y, ¿podría usted creer que el libro que tiene más, la palabra padecer, es el libro de Pedro? En el capítulo 1, primera de Pedro 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5. Yo, buscando en el diccionario la palabra padecer, digo yo, wow, pero Pedro... Ahora, fíjense que no es coincidencia de que Pedro era el más activo, el más reactivo, el más impulsivo, el más efusivo de todos. Ahora, quiero que piensen en esto. ¿Qué es lo que lleva, se lo voy a decir en el buen dominicano, qué es lo que nos lleva a una rabieta? A una actitud así de un enojo profundo que quisiéramos explotar. Y la respuesta a eso es una demanda. Entonces, podemos deducir que mientras más demandantes somos, más exigentes, podemos decir, más iracundos somos. Pero la humildad es lo que mata esas cosas. Pero, fíjense, volviendo al punto central, el padecimiento, el dolor, es el medio que Dios usa para transformarnos a la imagen de Jesús. ¿Tiene sentido? Entonces, si no sufrimos, si nos quedamos callados, solamente uso un ejemplo. O sea, la lista es larga, ¿verdad? Cuando te critican y tú sabes que fue mentira, qué sé yo. O cuando tu jefe te habla mal y a lo mejor te pega algo a ti, o sea, te culpa de algo que tú no hiciste y te traga vivo, como dicen allá. Entiéndase, te habla muy mal. Y tú dices, soy cristiano, pero si yo pudiera, a lo mejor el jefe mide tres pies de altura. Y tú dices, wow, yo le pudiera dar con ese ladrillo que está ahí. Señor, dame un permisito. ¿Verdad? Como Pedro, que de una vez quería sacar la espada. Ahora bien, si este ejemplo lo ponemos en cada situación, entiéndase cuando no hacen lo que yo digo, cuando me tengo que humillar, todo eso produce padecimiento, dolor, sufrimiento, tribulación, angustia en nuestra alma. Entonces, nos damos cuenta de algo. Concluimos que para ganar algo tenemos que, ¿qué? Perder algo, en todo el sentido. Hay un dicho en la Biblia, un versículo dicho, un versículo, que habla de la oveja, en inglés, se utiliza hasta en lo secular, scapegoat. ¿Verdad? Scapegoat es, obviamente, la oveja que soltaban, ¿verdad? Con la culpa del pueblo, la soltaban al desierto. Ahora, piensen en esa práctica. Imagínese usted una oveja, entiéndase, un carro del año, porque una oveja en ese tiempo era algo muy valioso. No es como ahora, que una oveja la compramos para comer y ya, pero esa era la divisa en ese tiempo, por así ponerlo. Entonces, dejar ir una oveja, tú podías verlo de dos maneras. Bueno, perdí la oveja, pero recibí el perdón. O tú podías decir, wow, esa ovejita que estaba tan buena, y la dejaron ir. Nos damos cuenta que siempre vamos a perder algo en todo tiempo, no vamos a ganar todas. Por ejemplo, ¿cómo usted interpreta la palabra invertir? Y aquí hablando ya más de negocios. ¿Qué es invertir? ¿Qué me explica la palabra? Un solo que me diga, ¿qué es invertir? ¿Qué me dice? Si usted quiere invertir en un negocio, ¿qué significa la palabra invertir? ¿Sí entiende la palabra invertir? Ok, pensé que en su país era otra, no sé. A veces puedo equivocarme. ¿Qué es invertir? O sea, si yo quiero invertir en un negocio, ¿qué tengo que hacer? O sea, en este caso, vamos a decir capital, vamos a llamarle. De mi capital tengo que invertirlo. Ahora, ¿por qué se dice invertir? Porque estamos esperando algo de vuelta. Estamos poniendo el capital para sacar, ¿qué? Ganancia. Cuando pensamos, lo voy a llevar a un punto que los va a edificar prácticamente hablando. Bueno, si quiero abrir un negocio, invierto mi capital, pero lo hago tranquilo porque no lo voy a perder. Voy a sacar mi capital con la ganancia. Por ejemplo, invierto 100, lo vendo en 300, ¿me gané cuánto? 200, tengo mis 100 dólares de capital. Cuando pensamos en la obediencia, no miremos la obediencia como, tengo que negarme, nada más, o tengo que no pecar. Sino que tenemos que ver, por así ponerlo, que estamos invirtiendo en nuestro corazón. ¿La inversión cuál es? Bueno, yo estoy negando mi ego, negando mi orgullo, mi carne, con fin de crecer. Santiago lo dice. Santiago dice que cuando soportamos con gozo, dice al final traemos fruto. Esa es la idea de Santiago. Entonces, nos damos cuenta que cada vez que tengo que obedecer a Dios, tenemos que poner claro que estamos ganando algo. Y no solamente algo, sino mucho más. Esa es la mentalidad que debemos tener. O sea, si yo me separo del pecado, digo, me estoy separando del pecado. Vamos a usar la inmoralidad sexual. Lo estoy haciendo con el fin de acercarme a Dios. Si no estoy siendo inmoral, es porque quiero tener intimidad con Dios. Entiéndase santidad, adoración, buscarlo a él. Es decir, al dejar de hacer eso, hay un propósito en buscarlo a él. Porque si se queda ahí, el alma se va a quedar con sed. Y le voy a decir esto, algo que no estudiamos mucho, o sea, que no se menciona mucho. Cada vez que nos negamos sin buscar a Cristo, nuestra ansiedad crece. Repito, cada vez que yo me niego al pecado y no tomo ese momento para buscar de Cristo, me quedo vacío y la ansiedad se hace más fuerte. O sea, la idea es esta, hermanos. La Biblia dice, hay una idea de, bueno, vamos a pensar en esto, el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Testamento tenía la idea de no pecar. No pecar, no pecar. Todo era no pecar. No tenían la capacidad de vivir para Dios. Solamente era no hagan esto, no maten, no roben, no adulteren, ¿verdad? Etcétera. Todo era no, no, no. Si nos damos cuenta, la idea del no es con el fin del sí. O sea, no robes con el fin de que seas generoso. No mientas con el fin de que vivas en verdad. ¿Sí me suena a entender? Entonces, la Biblia en el Nuevo Testamento, Romanos 12, 21, por ejemplo, 1 Timoteo 6, 11, dice, Pablo le dice a Timoteo, huye de estas cosas y sigue la justicia, la bondad y la santidad de Dios. ¿Se está dando cuenta que hay un propósito al correr del pecado? Entonces, si yo estoy corriendo de, es con el fin de correr hacia. No, no, no nos ayuda a nada más decir es que no debo hacer esto, no puedo hacer aquello. No tenemos gozo, no tenemos sentido en el caminar cristiano, porque todo se resume, no se puede hacer de nada. Y eso es religión. Ahora, cuando decimos que si usted tuviera hijas, en el caso de Javier tiene hijas, en este caso Antonio, ¿verdad? Jesús tiene hijas, hembras. Si usted le dicen a sus hijas, ¿verdad? Guárdense, ¿verdad? De buscarse un noviecito así rápido. ¿Lo hacen con qué propósito? Para que un día, cuando sean ya mujeres adultas, se puedan casar y tener una buena familia. Es decir, el abstenerse, ¿verdad? Hasta el matrimonio. Estoy haciendo ya pensar a Javier en lo que él quizás ni está pensando. Es que están chiquitas las niñas todavía. Pero bueno, yo sé que Jesús no está pensando en eso tampoco. ¿Qué edad tiene Nelly? Dos añitos, imagínate. Yo hablando de matrimonio aquí. Bueno, es un ejemplo. La razón del consejo tiene que ver, guárdate para que tengas un buen matrimonio, consigas una buena pareja. O sea, siempre los límites de Dios es con el fin de alcanzar algo mejor. Entonces, cuando se habla de padecer, no importa que sea por Cristo o no, esta vida va a traer padecimiento. A diferencia que un solo trae propósito. Un solo tiene sentido. Es como la mujer que está embarazada. Ella contentamente, ¿verdad? Se deleita con su barriga porque viene algo, viene un galardón. Ahora sí quiero ir con esa explicación a 1 Pedro 2.21. 1 Pedro 2.21 2 Pedro 2.21 Usted dirá que no tiene calor porque el que está dando brinco aquí soy yo. 3 Pedro 2.21 Ay, ay, ay. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pedro. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Dice, Porque nosotros estando muertos al pecado, a los pecados, dice, vivamos a la justicia. ¿Ven ahí el negativo para positivo? O sea, al estar muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora, ¿usted cree que aquí cabe lo que muchos dicen, que la sanidad aquí es física? ¿De verdad si el Señor me quita la gripe yo puedo ser más justo? Se está hablando de esa sanidad del corazón, del cambio de corazón. 25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Ahí la sanidad está conectada a la palabra porque nos sanó del corazón. Dice, porque eran, estaban descarriados, es decir, separados de la gloria de Dios. Dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo, ¿de vuestras qué? ¿Dónde estábamos enfermos? En el alma, en el corazón, ¿verdad? Ahí está la respuesta. Bueno, fíjense que el verso dice claramente, para esto fuisteis llamados, para seguir las pisadas de Cristo, ¿verdad? Esta expresión del verso 21, seguir sus pisadas, indica a alguien, ¿verdad?, que pisa exactamente donde su maestro pisa. Es como el ejemplo, por ejemplo, de caminar detrás de un experto en bombas que se encuentra en medio de un campo minado. Y él te dice, sigue mis pisadas. ¿Qué usted cree que pasaría si la persona que está siguiendo al experto pisa en otro lugar que no sea detrás del experto? ¿Qué le va a costar? La vida, ¿verdad? O sea, puede pisar en una bomba y esa bomba al explotar lo mata. ¿Por qué? Porque no está siguiendo las pisadas del experto en bombas, en este caso. Bueno, cualquier pisada en falso aquí le puede costar la vida. Y usando la misma ilustración con Cristo, nuestras pisadas en falso nos pueden costar la vida en tiendas eterna, en este caso. Bueno, la pregunta que nos hacemos, ¿cómo identificar las pisadas de Cristo? ¿Cómo yo sé que estoy pisando donde Cristo pisó? Bueno, dice el verso 21 que Cristo padeció dejándonos ejemplo. Cristo padeció dejándonos ejemplo. Bueno, al identificar un discípulo de Cristo, podemos ver algunos rasgos que nos ayudan a saber si somos o no verdaderos discípulos. Algunos de esos rasgos se pueden hasta imitar sin necesariamente ser un discípulo del Señor. Es decir, hay cosas que podemos imitar humanamente y no tenemos que ser discípulos de Cristo. Hay gente del mundo que toma principios de la Biblia y se lo aplica a su negocio y pasan cosas. Pero no significa que por eso esta persona es discípulo del Señor. Bueno, por ejemplo, nuestro Señor oraba. ¿Cuántos saben eso? Bueno, mucha gente ora, ¿verdad? Nuestro Señor predicaba. Hay mucha gente que predica. Nuestro Señor se congregaba. Hay mucha gente que se congrega. Nuestro Señor ayudó al pobre. Hay gente que ayuda a los pobres. Nuestro Señor hizo milagros y hay muchos que hacen milagros. Pero la única marca indudable de un verdadero discípulo de Cristo, mis hermanos, es el padecimiento. Es lo único que nos distingue de saber si somos o no discípulos del Señor. Bueno, no sé si usted cuando lee la Biblia que el Señor está diciendo a alguno, sígueme, o alguno le dice al Señor, te seguiré. El problema allí es el sufrimiento. Porque aún en Lucas 9, cuando le dice a uno, Señor, te seguiré, el Señor le habla de su comodidad y le dice, no, gracias, Señor, me quedo. O sea, le dice al Señor, mira, ven a ver donde estoy durmiendo yo. Y si te gusta, sígueme. Y no le siguió. No, permíteme primero, Señor, hacer otra cosa. Bueno, ¿cómo sabemos que estamos pisando en las pisadas de nuestro Maestro? Es importante esto. Bueno, vamos a usar un ejemplo. En Génesis 5.21, hay unas palabras que quiero utilizar allí. Génesis 5.21. En Génesis 5.21 aparece nuestro hermano Enoch. Y dice al principio del 21, dice, caminó Enoch con Dios. Caminó Enoch con Dios. Dice, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Dice, fueron todos los días de Enoch 365 años. Según los estudiosos dicen que cada uno de esos años representan cada día del año. Es decir, todos los días. Y Enoch representa la iglesia fiel del Señor. La iglesia que camina con el Señor. Es la primera vez que se habla de algo acerca del rapto. Dice que Enoch caminó con Dios. Dice el verso, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora, tiene ahí está la representación del rapto de la iglesia. Ahora, si nos damos cuenta de quiénes son los que se van con el Señor. He aquí una de las respuestas. ¿Qué necesitamos para irnos en el rapto? Vivir una vida de andar en el Señor, andar en el Espíritu. Ahora, yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay cristianos que piensan que cuando el Señor venga, si el Señor lo encuentra leyendo la Biblia, se va con Él. No sé si usted ha pensado eso de momento. O si te encontró orando. O si te encontró dentro de la iglesia. No sé si han visto videos donde de repente llega el rapto en la iglesia y se queda en la mitad de la iglesia. Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de los que se van con el Señor? ¿Ustedes creen que debemos vivir una vida de déjame vivir de manera que el día antes que el Señor venga, verdad, me arreglo? ¿O el Señor se va a llevar a aquellos que tienen un estilo de vida y caminan en las pisadas de Cristo? ¿Cuál de las dos? ¿Y usted cree? Imagínese que por coincidencia el Señor cuando venga, estemos leyendo la Biblia. ¿Usted cree que al encontrarlo ahí leyendo la Biblia, se lo va a llevar el Señor? Bueno, es una buena pregunta. Miren lo que dice Hebreos. Vamos al Nuevo Testamento. Fíjense lo que dice Hebreos. Hebreos 11, versículo 5. Dice Hebreos 11, versículo 5. Dice, por la fe, ¿qué dice lo primero? Enoch fue traspuesto, es decir, el Señor se lo llevó, lo desapareció, por así decir. Dice, para no ver muerte. Dice, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Dice, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué dice el 6? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí la idea de caminar, perdón, aquí la idea de que Enoch fue traspuesto, si seguimos esa idea de que él es representación de la iglesia fiel, Enoch, dice Génesis que él caminó con Dios 365 años. Caminó con Dios. Y 365 años. Que si nos vamos a ejemplos figurativos, se está refiriendo a que cada día tenemos que caminar con el Señor. Ahora, ¿se acuerdan de una ilustración que hicimos no hace mucho? Donde el Espíritu, yo decía que el Espíritu siempre quiere hacer o va a ser la voluntad de Dios. Y que cuando nosotros andamos en desobediencia, no podemos decir que andamos en el Espíritu. Porque el Espíritu no se va con nosotros y va ya a convencernos. Sino que en pisadas, en cumplimiento, el Espíritu no está en comunión con nosotros. Si nos habla, nos recuerda que estamos mal, nos redargulle, nos reprende. Pero en el sentido de caminar en la voluntad de Dios, el Espíritu ahí no está. No estamos caminando con Dios. Uno se fue por un lado y el otro por el otro. Pero me llama la atención en Hebreos que dice, por la fe enok. Así comienza todo el verso. Ahora, si usted se da cuenta, el capítulo entero de Hebreos 11, hay un distintivo cada vez que dice, por la fe. Y usted se va a dar cuenta que todo tiene que ver con sufrimiento. Todo. O sea, siempre aquello que va contra la voluntad del hombre. Todo lo que al hombre le gusta, por la fe, dejó eso. Por ejemplo, si usted lee del 32 en adelante, ¿qué dice? Mano Antonio, si puede leer ahí. El 32. 11-32. Dice. ¿Qué más digo? Dice. 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 lo que él hizo. Obviamente obedeció la orden de Dios. Ahora, ¿usted cree que sufrió Noé? Imagínese. Pensemos nada más en ir contra el sistema cultural, social. Nunca había caído agua del cielo y el mensaje de él, lo que él pregonaba, era que iba a llover del cielo. Lo tenían de loco. Me imagino el trabajo para hacer el alca. Era algo increíble. Pero nos damos cuenta que la palabra caminar significa, así como Enoch y Noé, se está refiriendo al estilo de vida que tenían. Caminaban con el Señor. Es decir, caminar con Dios significa vivieron en la voluntad de Dios mientras estuvieron en la tierra. En hebreo, la palabra caminar significa andar. En el griego significa peripateo, que es lo mismo, andar también. ¿Verdad? Esta palabra caminar o andar, ¿verdad? Habla del sentido de la conducta en estilo de vida o también seguir o dar la vida detrás de alguien. Es la idea aquí de andar. Cada ser humano tiene propósitos, metas, ¿verdad? Demandas del corazón. Todo el mundo tiene eso. Todo el mundo quiere alcanzar algo en esta vida. Y todos sabemos que usando un ejemplo, si yo quiero ser doctor, esto me va a demandar tiempo y esfuerzo. Si quiero comprar una casa, un carro, esto demanda dedicación, disciplina, tiempo, esfuerzo. Todas las cosas demandan tiempo y esfuerzo. ¿Está de acuerdo? Todo. El trabajo, la familia, los estudios, las amistades, las amistades, todas demandan tiempo. ¿Y qué más? Y esfuerzo. Bueno, cada una de esas cosas, trabajo, familia, el estudio, las amistades, todo lo que la vida rodea, sabemos que todo tiene un orden de prioridad. Todo. El trabajo tiene un orden de prioridad, la familia tiene un orden de prioridad diferente. Las amistades, el estudio, ¿verdad? El disfrutar, el comprar, el comprar, etcétera. Pero nos damos cuenta, Salomón dijo, por ejemplo, en Eclesiastes 3, Salomón dijo, todo tiene su tiempo. Quiero que vayan conmigo a Eclesiastes 3 para ver unos ejemplos importantísimos aquí. Una de las cosas que nos damos cuenta cuando Jesús nos llama, es que Él quiere que lo pongamos a Él sobre toda prioridad. Ahora, hay dos maneras de ver primero. Cuando la gente dice, ¿verdad? Voy a poner primero a Dios. Muchos lo entienden como, me voy a levantar tempranito, voy a orar y a estudiar por una hora y ya luego hago lo que yo quiera. Esa es la idea de ponerlo primero. Si voy a salir, digo, Señor, te pongo delante. Voy a comprar algo, Señor, ayúdame. Piensan que a eso se refiere poner a Dios primero o buscar primeramente el reino de Dios. Bueno, Salomón aquí, en esta carta de Eclesiastes, la carta de Eclesiastes es una carta o un libro de ironías, ¿verdad? De cosas que a veces el mismo Salomón dice, no, vive tu vida, no te apures. Total, al final te va a juzgar Dios. Y tú dices, como que vas en camino y luego cuando escuchas el final dices, no, no, permiso, ¿verdad? Me devuelvo. Bueno, el verso 1, voy a leer el 1 y el 2 y voy a brincar al 8 de Eclesiastes 3. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo, ¿qué dice? Tiene su hora. Ahora, no sé si lo dije aquí en la reunión de varones, pero antes para buscar a Dios teníamos que ir a un lugar. Era un lugar específico, pero ahora es tiempo. Ahora es sacar tiempo para Dios, ¿verdad? Dice el verso 2, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. Brinqué al 8, creo que no le comenté. Voy al 9 ahora. Fíjense la pregunta. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello que se afana? Ahora, una definición adicional que yo le agrego afán es, ¿verdad? En ese sentido es, afán es dedicarle todo el tiempo a una sola cosa. Mente, tiempo y esfuerzo. Eso es afán. Es decir, todo mi tiempo enfocado en una cosa, eso es afán. Y por eso dice la pregunta, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello que se afana? Ninguno, porque obviamente recuerden algo. Si trabajamos es para que sacar de ahí el sustento y si Dios nos permite, un poquito más para disfrutar la vida. O sea, esa es la idea. Pero si yo dedico todo mi tiempo al trabajo, ¿dónde queda el espacio de tiempo para yo disfrutar lo que trabajé? El famoso entendimiento del rico que tiene Ferraris y mansiones, pero vive tan afanado que nunca lo maneja ni nunca vive su casa. No tiene tiempo para nadie. El verso 10, dice Salomón, dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hombres, a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Si el trabajo es bueno, es bueno. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Fíjense cómo nos da ese ejemplo de Dios. Dice que Dios hizo todo en su día y en su tiempo. Dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Qué significa esto? Que por convicción, de manera natural, intuitivamente, todo ser humano sabe que hay eternidad. Miren, hay personas que por necedad dicen, no, el que se muere desaparece y ya. Pero si usted habla de las religiones, ¿saben por qué la gente cree en religiones? Porque naturalmente, de manera intuitiva, saben que hay eternidad. Los islámicos dicen, cuando te mueras, vas al cielo, setenta vírgenes. Los hindúes creen en la karma, el karma. Creen que tú eres reencarnado en una rata, en una vaca, ¿verdad? Que Dios los guarde. Pero cada quien tiene su manera de ver la eternidad. Pero en síntesis, podemos concluir y estar en acuerdo que todos sabemos que hay eternidad. Entonces, dice, el Señor puso la eternidad en el corazón del hombre. Es decir, todo el mundo sabe que esto no es todo. Ahora, yo quiero que por un segundo pensemos que todo lo que tenemos es esta vida. Mire, si eso fuera cierto, el caos, la anarquía que hubiese habido en el mundo ahora mismo, cada quien tratando de alcanzar algo antes que se acabe, porque total, se va a acabar el mundo y ya, ahí quedó todo. Satanás ha tratado de una manera seductiva, inculcar esto en personas que incluso lo ha logrado, de pensar que esto es todo. Y cuando pensamos que esto es todo, obviamente el desenfreno es la opción. Esa es la opción, si no hay más nada después de la vida. Y Salomón, ¿verdad? Dice en el versículo, dice el 11, dice, todo hizo hermoso a su tiempo. ¿Dónde ando? Sí, el 11, el 11. Dice, dice que Dios puso eternidad en el corazón de ellos. Dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dice, yo, aquí Salomón, he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Dice, y también que son don de Dios, y también que es don de Dios, perdón, que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Dice, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Dice, y lo hace Dios para que delante de él, ¿qué dice? Teman los hombres. Dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios instaurará lo que pasó. Dice, vi más debajo del sol, dice, un lugar del juicio. Y aquí es donde lo que Salomón está diciendo comienza a recobrar sentido. Dice, allí impiedad y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Dice, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Ahora, si usted fuera a resumir una palabra de todo lo que leímos, una sola, ¿cuál es? De todo el verso que hemos leído, los capítulos, los versos aquí, perdón, ¿cuál es la palabra que se repite? Tiempo. Tiempo, ¿verdad? Tiempo. El capítulo habla de tiempo, 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 tiempo. Bueno, al final del verso, lo voy a retomar, 17, dice, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un qué? Un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Ahora usted diría, Pastor, ¿qué tiene esto que ver con padecimiento? Bueno, nosotros todos tenemos cosas que tienen un orden de prioridad. Es decir, cuando decimos prioridad estamos hablando importancia, lo más importante para mí. La definición de prioridad significa esto, ventaja o preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra. Repito, ventaja o preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra. Es decir, que las cosas en su orden de prioridad van poniendo las demás debajo. Si mi esposa es lo que yo más amo, lo que más amo, hasta Dios está debajo de ella. Esa es la idea. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿qué es lo más prioritario para mí? ¿Qué es lo más importante para mí? En un sentido más práctico, siempre estamos poniendo nuestra balanza, lo más importante, balanceándolo, midiéndolo con lo que no es tan importante. ¿Y quién gana la decisión? Lo más importante, ¿verdad? En eso es donde definimos la palabra entendimiento. Cuando Jesús llamaba a los hombres y a las mujeres, síganme, antes de decirte seguiré, ¿qué hacían? Tomaba su balanza y decían, ok, Señor, ¿qué hay para mí? Esa es la idea de seguir a Cristo. Y cuando alguien escoge seguir a Cristo, no está escogiendo menos, está escogiendo más y eterno. Y por eso aquí la Biblia le llama a los que siguen al Señor entendidos. Esa palabra es importante, entendidos. La palabra de Dios utiliza una palabra para definir a aquel que sabe escoger lo mejor, y es la palabra entendidos. Creo que era el viernes pasado hablamos de sabiduría y entendimiento. Mencionamos el sabio y el entendido. Y en Daniel 12, si quiere se lo leo, usted lo puede buscar como usted guste, Daniel 12, verso 2, dice, el verso 2, dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Fíjense lo que dice el 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora, cuando el Señor nos llama, sígueme, nos dice, sígueme. En ese momento nos está dando la oportunidad de nosotros escoger. Él no nos está obligando a seguirles. Nos está dando una oportunidad si queremos o no seguirles. Y la palabra le llama sabio, en este caso entendido, a los que siguen la palabra del Señor. La palabra entendido en el hebreo, fíjense lo que significa, es importante. Significa, bueno, se dice bin, B-I-N, significa separar. Entendido significa separar. Significa distinguir, significa discernir. Es decir, una persona entendida es aquella que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Ahora, no solamente distinguir lo bueno y lo malo como de justicia e injusticia en el sentido de matar o vivir, sino también en el sentido de escoger para nosotros. En decisiones donde digo, ok, Señor, ¿te sirvo o sigo esta decisión que el mundo me está llamando? En esa decisión voy a ganar mucho dinero, pero tú me estás llamando por aquí. ¿Qué haría un entendido? ¿Seguir a quién? ¿Al Señor o al mundo? ¿Eh? ¿Tienes sueñito? Al Señor, ahí sí me gusta, con trompeta. Proverbios 15 dice, 14, dice, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Dice Proverbios 15, 21, la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Fíjense las pisadas ahí. 15, 24, Proverbios dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido. Dice, para apartarse del cielo abajo. Imagínense la idea. ¿Por qué razón esta palabra es tan importante? Bueno, un entendido pone en orden de prioridad aquellas cosas que trae beneficio primero a su espíritu, su alma y luego a su cuerpo. En Lucas, el Señor le llama a un hombre necio. ¿Usted se acuerda? Hombre necio. Lucas 12, 18. Allí está un hombre que obviamente el Señor mismo le llama necio. Lucas 12, 18, dice, el verso 18. Dice, y dijo, este hombre, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y yo preguntaba en Queens ayer, ¿usted cree que eso está mal hasta ahí? No, no tiene nada de malo. El problema comienza aquí, en el 19. Dice, y diré a mi alma. Entendemos que a lo mejor el dijo, diré a mi vida. Pero como era judío, a lo mejor dijo alma. ¿Verdad? El judío sí entendía que su alma era su vida. Dice, y diré a mi alma, alma muchos bienes tienes guardados para muchos años. Ayer le explicamos en Queens de que, en la enseñanza, que los únicos bienes que el alma necesita son los que vienen de Dios. El dinero, las casas, las mujeres, las drogas, la vida loca de este mundo. Aún las cosas buenas de este mundo no satisfacen el alma. O sea, no es porque lo hace poco, débil, es que no puede, imposible. Porque el alma está pidiendo amor, gozo y paz. Y eso nada más viene de Dios. Entonces, él dice, alma mía, tienes muchos bienes. No tenía ni un peso para su alma. ¿Saben quién tenía dinero para su alma? Lázaro, el que murió. Ese sí tenía mucha riqueza. Porque el rico, en esa historia, que es diferente a esta, se murió y llegó pobre allá al infierno. No tenía ni para una gota de agua. Pero no, Lázaro era rico. Fíjense lo que dice. Dice más adelante, repósate, come, bebe, regocíjate. O sea, se está diciendo, está diciendo cosas con falta de entendimiento. O sea, falta, con falta de entendimiento en este caso. Se está hablando a su alma, diciéndose que el dinero le va a dar todo eso. Gozo, paz, imposible. O sea, en el pensamiento judío, el shalom nada más viene de Dios. En el pensamiento judío. El verso 20, ¿cómo dice? Pero Dios le dijo, ¿cómo? Necio. ¿Por qué le llama necio? ¿Qué es lo contrario a necio? ¿Entendido? Falta de entendimiento. ¿Por qué le llamó necio? Fíjense por qué. Es importante. Porque le dio más importancia a las cosas materiales que a las cosas espirituales. Por eso le llamó los proverbios. Dice, el hombre entendido pone su mirada hacia arriba, huyendo del seol de abajo. Para poder llegar a la presencia de Dios, necesitamos pisar en las pisadas de Cristo. Y nos damos cuenta que Dios le llama a este hombre necio. Es necio poner en la balanza, ¿qué hago? ¿La salvación o el dinero? Bueno, está bien la gente que decide el dinero, pero por eso Dios le llama necio. O sea, ir detrás de eso, ir detrás de esas pisadas, su fin es de muerte. El camino ancho, dice Jesús. Le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, la que tú dices que tiene muchos años, la que tú dices que tienes reposo y gozo, te la van a pedir hoy, esta noche. Dice, lo que has provisto, es decir, miren, lo que has producido en tu inversión, es la idea aquí. Lo que has sacado de lo que invertiste de tu vida, lo que Salomón decía, de qué vale que el hombre, miren, viniendo de Salomón, dice mucho. Salomón tuvo todo, 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 todo materialmente hablando. Y le dice el Señor a este hombre, necio, todo lo que tú has invertido, tu tiempo, vas a recibir una retribución de eterna perdición, por falta de entendimiento, por falta de entendimiento. Dice, esta noche vienen a pedir tu alma, miren, dice, lo que has provisto, ¿de quién será? Ahora, las dos palabras del 21, ¿cuáles son? Las dos primeras palabras. Así es. ¿A qué se está refiriendo el así es? Al necio. Y va a hacer un ejemplo el Señor. Dice, así es, le pueden poner ahí necio, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Como usaba el ejemplo, el rico que murió juntamente con Lázaro no tenía ni un centavo en la cuenta del cielo. Por eso cuando pidió una gota de agua no había. Jesús dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla, ¿verdad? Se come todo, se corroe todo, sino hacéos tesoros en el cielo. Eso es de entendidos. Miren, yo sé que es una batalla cuando vemos oportunidades del mundo que por servir a Dios o seguir a Jesús no la podemos alcanzar. El Señor entiende eso. Pero hay una retribución eterna e inagotable en el cielo para nosotros. Si no creemos eso, de nada sirve seguir a Cristo. ¿Cuáles son las metas de un entendido, hermanos? Bueno, primordialmente buscar las cosas de arriba, las cosas eternas de Dios que no perecen. Los que querían seguir a Jesús tenían que poner en su propia balanza qué era más importante, si el dinero, esta vida pasajera o Cristo, ¿verdad? Si era más importante ir detrás de las riquezas temporales o padecer y alcanzar las riquezas eternas de Cristo. Siempre me acuerdo de Hebreos 24 al 26, Moisés. Dice, por la fe Moisés dejó Egipto. Por la fe dejó Egipto. Dice, teniendo por mayores riquezas. Ahora, ¿qué estamos viendo ahí? Entendimiento. Moisés sabía que las riquezas de Egipto iban a perecer. Iban a perecer. Cuando Hebreos habla de Moisés, ¿no se está refiriendo al Moisés con el pueblo? ¿Se ha preguntado usted eso? Hay tres cuarenta años de Moisés en la Biblia. Cuarenta en Egipto, cuarenta en el desierto sin el Señor, sin la gente del pueblo y cuarenta luego trayendo el pueblo a la tierra prometida. Hebreos se refiere cuando Moisés decidió, lo que tú decías, decidió seguir al Señor. Cuando salió de Egipto. Dice, por la fe Moisés, ¿qué? ¿Dejó? Dejó. ¿Qué dejó atrás? Se imagina usted que le digan, vas a tener un pago de treinta mil dólares a la semana viviendo en el Bajo Manhattan, con limusina, chofer y todo. Dices, no, 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 yo prefiero venir a la iglesita del Bronx chiquita ahí a pelearme con los hermanos. ¿Quién escogería eso, hermanos? Un entendido. Un entendido haría eso. Obviamente, padecer por causa de Cristo tiene una retribución final. Ahí es donde quiero también ser parejo. Cuando Jesús le dijo, Mateo 10, 21, vamos allá, al joven rico, deja tus riquezas y sígueme. ¿Usted cree que le dijo, deja tus riquezas y quédate pobre? ¿Dije Mateo? ¿Dije Mateo? Perdón, Marcos. Creo que en mi sexto sentido me dijo, dijiste Mateo. Marcos 10, 21, perdón. Dice, entonces Jesús mirándole aquí al joven rico, dice, le amó y le dijo, una cosa te falta. Dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ahora, hasta ahí es un desafío. Dice, wow, ¿y con qué me quedo? Miren lo que dice luego. Y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Sígueme, sigue mis pisadas. ¿Qué busca la cruz en este verso? Padecimiento. Porque obviamente el primer padecimiento que debe sufrir es dar sus riquezas. Es el primer dolor. Su alma no está de acuerdo con esto. Por eso se fue triste. ¿Por qué? Porque perdió la vida eterna, su alma se fue triste y no dio las riquezas. Entiéndase, no soltó su Dios. Seguir las pisadas de nuestro Señor es muy doloroso. Pero el fin de todo, de todo esto, trae eterna retribución de parte de Dios. Yo les intimo, mis amados, que se deleiten, deleitense en las promesas. Imagínense las promesas. Es fácil entrar al YouTube o al Internet y buscar una mansión y decir, wow, me imagino con una de esas. Pero quizás nunca la tenga. Pero la del cielo, esa sí. Esa sí tendrá. Si se mantiene, dice la Biblia, ¿verdad? Que es necesario que a través de muchas aflicciones entremos al reino de los cielos. Dice que con vuestro sufrimiento ganaréis vuestras almas. Está en toda la Biblia, ¿verdad? Dice que el que ha sufrido ha terminado con el pecado. Vamos a volver a Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, 21. En la Biblia es muy importante para mí, para mí los pronombres, adjetivos. ¿Se acuerdan de una clase que dimos acerca de estudiar la Biblia? Es importantísimo porque el domingo que me tocó predicar, el domingo pasado predicó Antonio, el domingo antes pasado hablé de en esto sabemos que somos hijos de Dios. Si yo le quito en esto sabemos en esto, si le quito esa parte, estamos sin entendimiento porque esa palabra en esto está apuntando a algo. Yo quiero saber qué es. Y aquí el texto dice, pues para esto, en el verso 21, fuisteis llamados. Ahora, usted no escucha mucha gente diciendo, no sé el propósito de mi vida en el ministerio. Ahora, esa pregunta tiene un sentido a veces, a veces, a veces egoísta. Y muchos dicen eso diciendo, no sé si me llamó a ser pastor, apóstol, papa, no sé. Pero la idea de la pregunta es, ¿en qué posición me quiere Dios? Si tú le dices bromeando, oh, yo creo que tu llamado es lavar el baño. Te dices, ah, hermano, no bromes. No, sí, yo creo que sí. No lo va a recibir, te va a decir, no, te reprendo. Porque a veces la pregunta de no sé mi propósito en Dios, a veces tiene que ver con, ¿a qué me llamó el Señor? Como llamado jerárgico, en posición, vamos a decir, ¿verdad? Y aquí dice, para esto fuisteis llamados. Dice, porque también Cristo, ¿qué? Padeció. O sea, fuimos llamados a sufrir. A eso fuimos llamados. Dice, por nosotros sufrió el Señor. ¿Y qué dice luego? Dejándonos ejemplo. Ahora, es aquí donde preguntamos, ¿cómo sé que estoy pisando donde pisó Jesús? Cuando te ofenden y contestas con bendición, estás pisando, siguiendo sus pisadas. ¿Cómo sé que estoy siguiendo a Jesús? Cuando te proponen hacer cosas ilícitas que parecen de gran ganancia y dices que no, estás pisando donde pisó Jesús. Cuando te critica alguien o sabes de alguien, ¿verdad? Y tú te ves en el deseo de criticar o chismosear, al hacer silencio, estás pisando en las pisadas de Jesús. Cuando vives una vida que una de tus cargas son los perdidos, tu corazón está pisando en las pisadas de Jesús. Esa era la mayor carga de Jesús. Los discípulos volvieron diciendo, Señor, sacamos demonios. Le dijo, eso no es lo importante. Señor, ¿quieres que descendamos fuego del cielo? Como si ellos tenían el poder. Le dice, Señor, ustedes no saben ni de qué espíritu son, si del de Dios o del demonio. Eso quiso decir el verso. Yo no he venido a perder las almas, sino a salvarla. A eso vine. Ahora, ¿qué usted cree que debemos pensar? Si Dios vino, el Señor vino a salvar las almas y se va y nos deja la encomienda. ¿A qué nos llamó? A lo mismo. A salvar las almas. ¿Por medio de qué vamos a poder? Padecimiento. Vamos a explicar por qué hay que padecer. Dice luego el verso, para que sigáis sus pisadas. Ahora, leanlo de una manera lenta. Pues por esto fuisteis llamados. A esto te llamó el Señor. Dice, porque también Cristo padeció. Es decir, el Señor no vino. Es decir, el Señor no vino cómodo. Dice, hasta Él mismo padeció, siendo Dios. Dice, por nosotros sufrió y nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. A eso vino a modelar la vida cristiana. Dice el 22, miren, hay que tener cuidado de confundir sufrimiento por negligencia o sufrimiento por obediencia. No confundamos eso. Si yo sufro por ser negligente, ahí no hay propósito. No estoy pisando donde Cristo pisó. Estoy, me están pagando lo que me deben. Pero si yo sufro por obedecer al Señor. Es decir, el Señor me dijo perdona y me dieron algún golpe o me criticaron, me menospreciaron. Sufro, pero tiene un propósito eso en Dios. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, hay gente que están en sufrimiento, pero no siempre es por la voluntad del Señor. Dice el verso 22, dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Ahí habla de las palabras de un cristiano, de cómo debe hablar. Pero luego va a hablar de la intención. Dice, cuando padecía, es decir, cuando estaba sufriendo, dice, no amenazaba. Es un estado que cuando estamos en dolor o sufriendo, lo que sale de la boca habla de lo que hay en el corazón. En el sufrimiento es donde sale tu fidelidad o tu infidelidad. Porque es ahí donde sale lo verdadero. Si hoy me pasó que yo tengo una crema del pelo y en la vasijita donde tengo la crema, no sé quién fue en mi casa, pero pusieron mentol. Y casi vengo con la cabeza llena de mentol en el pelo. Y cuando hago, suerte que el mentol es fuerte el olor. Pero mire como la textura, digo, no se parece a la crema. Y cuando hago así, era mentol. Ahora, obviamente así es el corazón. Cuando tú destapas el corazón, ¿cómo se destapa? Cuando lo pones a prueba, en presión. ¿Verdad? Ahí es donde sabes si de verdad, o cuándo es que de verdad sale lo que hay allí. Cuando estás bajo presión. Y la presión viene por medio del ataque. Y obviamente produce dolor. ¿Y qué sale? Lo que está guardado de la abundancia del corazón. Sale por la boca. Entonces dice, cuando padecía Jesús, dice, no amenazaba. Se imagina Jesús en ese profundo dolor diciendo, no se apuren cuando yo me siente en mi trono. Por eso dice, no amenazaba. Hay veces que alguien que nos ofende, que no es creyente, podemos humanamente hasta alegrarnos de que se va al infierno. Así somos. De repente, no estamos ahora pensando en nadie, quizás digo yo. Pero de repente cuando alguien te ofende, le tenemos odio. O sea, humanamente hablando, le tenemos no amor. Pero aquí dice, para que sigas las pisadas de Cristo. Y cuando algo te suceda de esa magnitud, sufras, hagas silencio y ames a tu enemigo. Bueno, esa es la idea. Dice que Jesús encomendaba la causa al que juzga justamente. Miren, vamos a hacer un análisis de una situación difícil. ¿A qué me refiero? Bueno, Jesús dice en Lucas 17, es necesario que venga el tropiezo. Ahora, cuando Él dice es necesario, no está diciendo necesitamos tropiezo, por así decir. O sea, Dios lo está enviando porque es bueno. No, la palabra es necesario significa que por causa del mundo caído, la gente así es. Y va a venir porque va a venir, es una promesa casi. Entonces, Jesús dice en otras palabras, va a venir tropiezo. Va a venir. Y necesario significa es espéralo. Pero luego dice, pero hay de aquel por quien vienen. Y luego dice, mirad cada uno por vosotros mismos. Y luego comienza a hablar del perdón. Lucas 17. Bueno, cuando hay una situación de que alguien te ofende, ¿verdad? Como decíamos al principio, lo que todos queremos hacer es vengarnos. Pero cuando un ser humano se quiere vengar de alguien, es injusticia. Aunque pensemos que es justicia. ¿Saben por qué? Porque en la manera que aplicamos justicia no es para salvación. Por ejemplo, cuando en mi país, a lo mejor pasa en el suyo también, se roba una gallina a alguien, o sea, le entran a palo al muchacho que se robó la gallina. Y le parten la cabeza, sangra, o sea, abusan por una gallina que cuesta en dólares como cinco dólares. Ahora, ellos justifican que están haciendo eso para que nadie más robe. Ahora, siéntalos a todos y dile, ¿le gustaría que apliquemos esa ley con ustedes? ¿En otro sentido, aunque no sea robar? ¿Le gustaría que cuando usted mienta, lo sacamos por la calle y le cortemos la lengua? Ahora, ¿sí ve que no es bueno ojo por ojo en ese sentido? Dios es diferente, hermanos. Cuando Dios aplica justicia, por ejemplo, si usted agarra un ladrón robándose lo suyo, ¿cómo Dios aplicaría justicia allí? Bueno, hay que llevarlo a la cárcel, pero hay que amar y servir al ladrón para que aprenda a vivir en justicia. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Porque de repente decimos, wow, este hombre mató, ¿verdad?, cinco personas. Y decimos, merece morir. Jesús dice que cuando nos enojamos con alguien, somos homicidas. Y cuando medimos por ese lente, decimos, oh, no, Señor, perdón, no, no, no lo maten al que mató, ¿verdad?, porque ya no nos conviene. Entonces, fíjense cómo, cuando el Señor aplica su justicia, dice, dejar la venganza a Dios, porque Él es justo y nosotros no. Cada vez que alguien te ofende, sí va a venir el anhelo de que esa persona pague. Yo he visto casos, hermanos, donde persona A ofendió a la persona B, la persona B se quedó amargado y la persona A se convirtió al Señor y vive una vida alegre y la persona B se enoja hasta con Dios. ¿Sí entienden el ejemplo? Alguien ofendió a otro y el ofensor fue perdonado, pero al que ofendieron cargó con su amargura y se enojó hasta con Dios porque Dios lo perdonó. ¿Saben quién en la Biblia hizo eso? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se enojó con Dios porque hizo justicia y misericordia a la vez? ¿Jonás? ¿Jonás? ¿Jonás se enojó con Dios porque Dios perdonó a gente pagana? ¿Se imagina hasta dónde? El profeta de Dios. Ahora, ¿qué tenía que hacer Jonás si lo aplicamos a la clase de hoy? Tenía que tragarse su dolor, su ego, su orgullo y juntamente con Dios perdonar y celebrar que 120 mil personas se salvaron. Jonás se enojó con Dios. Señor, por eso me enojo. Quítame la vida porque sé que eres de misericordia. Sé que eres Dios de misericordia. Me enojé contigo. Es decir, juzgaste mal, Señor. Si fuera yo, los borro. Jonás no entendía. Le faltaba entendimiento. No sabía que si Dios aplica esa justicia, no queda un mime. ¿Saben lo que es un mime? Una mosca chiquita. A mi país le dicen mime. Es una mosquita bien pequeña. Bien pequeña que ni se ve. Si Dios aplica la justicia de Jonás a este mundo, o a los de Nínive, perdón, no quedaría un ser humano o un ser vivo en esta tierra. Y le faltó entendimiento a Jonás. No quiso sufrir y perdonar porque al perdonar sufrimos. Cuando usted y yo perdonamos, tenemos que tragarnos la ofensa. Pero cuando miramos cómo ofendimos a Jesús, como que ya no duele igual. Como que ya. Es como que el Señor te dice, yo, yo la cargo. Pisar donde Cristo pisó, mis hermanos. Hay una relación en esas palabras de caminar, andar, pisar, vivir. Como Cristo caminó, como Cristo anduvo, como Cristo pisó, como Cristo vivió. Esto es lo que verdaderamente hace un verdadero discípulo de Jesús. Amar, así como Cristo amó. En Romanos 8, 16. Vamos allá. Vamos a ir sobre el final. Romanos 8, 16 al 18. Cuando le pedimos cosas a Dios en oración, ignoramos a veces que de manera incluida vienen cosas que no nos gustan. Como por ejemplo, cuando decimos, Señor, dame paciencia. Viene en el paquete, ¿qué? Pruebas, ¿verdad? Romanos 8, 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, el Espíritu Santo trae convicción al creyente por medio al espíritu de cada uno, ¿verdad? De que son hijos de Dios. Y eso viene por medio de la consolación, de la paz, de la seguridad en él. No por algo intelectual que hicimos, sino más bien por la certeza en Dios. Confianza. Dice, ¿y si hijos? ¿Cuántos son hijos? También herederos. ¿Cuántos herederos hay aquí? Herederos de Dios. Dice, y coherederos con Cristo. Coherederos. Dice, si es... Ahora, fíjense la condición. Somos hijos y nos pone una condición. Ahora, no sé por qué no usé este texto el domingo que prediqué, ¿verdad? Pero andaba buscando todos los versos condicionales de ser un hijo. Dice, ¿eres hijo? Eres coheredero y heredero de Dios. Dice el texto, si es que padecemos con él. Si no, lo dejo a discreción allí. Dice, para que juntamente con él seamos glorificados. Puesto, perdón, pues tengo por cierto, pues tengo por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora, se dan cuenta que siempre que habla de sufrimiento, habla de la retribución. O sea, vale la pena sufrir por Cristo. Y lo pongo así para ser bien radical. Vale la pena morir por Cristo. O sea, fíjense el ejemplo. Dice el 18. Dice, las aflicciones del tiempo presente, de esta vida presente, no se comparan. Pero notan que la conexión aquí es que el sufrimiento es, vamos a decir, el sufrimiento llega por causa de Cristo. O sea, hay gente cristiana que sufre por necio. Hay gente cristiana que sufre por no hacer lo que Dios le dice. Eso no significa sufrimientos o padecimientos por causa de Cristo. O sea, no significa eso. Pero cuando yo sirvo a Dios, obedezco a Dios, obviamente viene esa prueba. Y la prueba se entiende como sufrimiento. Y obviamente cuando atravieso la prueba, cuando padezco con Cristo, obviamente aquí habla de una herencia. De que un día llegará donde ya no más ese dolor. Primera de Pedro 5.8 A ver si termino un poquito más a tiempo para tener un tiempo de interacción. Dice 5.8 de Primera de Pedro. Dice, sed sobrios y velad, Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Usted sabe cómo el diablo devora a las personas? ¿Qué significa devorar? Porque aquí león es figurativo. Satanás usa a otras personas. Esa es la idea de devorar aquí. No pongamos el león a un lado, pero se usa la palabra, la palabra, perdón, león, para referirse a la actitud de Satanás. ¿De qué tanto nos quiere devorar? Pero al devorar, no es como un león, sino en sentido literal, Satanás usa a las personas que son hijos de desobediencia, los no creyentes, a veces cristianos, a veces. Y de la manera que lo hace es, nos envía un ataque por medio de alguien. Cuando un misil sale de una nación a otra, no sale sola. Alguien le da el botón. Dirigido por Satanás. Cuando Jesús fue a la cruz, fue dirigido por Satanás, pero soberanamente fue el plan de Dios. Cada uno que aportó a la crucifixión, fue condenado si no se arrepintió, en ese sentido. Pero Dios usó eso que el mundo hace mal, lo usó, lo encaminó para bien. Y de allí sacó provecho. Usted puede sacar provecho cuando alguien le ofende, y usted lo perdona, es impactante, porque la persona no está esperando que usted lo perdone. No lo está esperando eso. Entonces, por medio de la maldad de otros, por medio de mi bondad, es decir, la de Dios a través de mí, alcanzamos los perdidos. Y es como alguien puede, perdón, de modo decir, wow, verdaderamente tú eres un hombre o una mujer de Dios. Porque al aguantar el dolor, ¿verdad? Estás dando todo por esa persona. Eso significa, en ese momento, poner tu vida por tu amigo. Fíjense lo que dice el 9. Al cual, aquí Satanás, resistir firmes en la fe. Ahora, ¿qué es fe, mis hermanos? Miren, hay unas máquinas de MRI, si la han visto, ¿verdad? Son máquinas de, ¿cómo se dice? De radiación magnética, son como si fueran tipo rayos X, pero para sacarte, ¿verdad? Placas de tu cuerpo internamente, etc. Muchas personas son claustrofóbicas, y no aguantan eso. Hay personas que no toleran estar ahí. Pero, los que no toleran, los que batallan con la claustrofobia, claustrofobia, creo que se dice, ellos están confiando que, es importante soportar ese sufrimiento mientras están allí. Y cuando la Biblia habla de fe, de soportar algo, nos está diciendo, sufre y espera. Esa es la palabra fe ahí, sufre y espera. Y, en el libro de Apocalipsis, aparece un verso donde dice, la iglesia, ay Señor, ven ya. Es decir, de tanto sufrimiento que la iglesia estaba pasando en los últimos días, donde las torturas, las persecuciones, llega un momento, ¿verdad?, que no todos soportan, no todos aguantan hasta el fin. Y por eso la Biblia está llena del que, el que persevere, el que persevere, el que soporte, el que aguante. Y si nos damos cuenta, dice aquí, al cual resistir en la fe. Resistir al diablo, es resistir las tentaciones, decirle que no. Hay veces que la tentación es tan clara, que uno puede decir, no, eso es del diablo. Pero no siempre es tan clara. A veces nos confundimos, decimos, no sé si eso es de Dios. Y la razón por qué a veces es tan difícil discernir el ataque de Satanás, a veces, es por el profundo amor que le tenemos a eso que nos está ofreciendo. El ratón no sabe que el quesito tiene veneno. ¿Por qué? Porque le encanta el queso. El ratón está diciendo, a lo mejor tiene, a lo mejor no. Hay ratones que saben ya que le ponen veneno, pero ellos dicen, a lo mejor no tiene. O la trampa del ratón, le dicen, a lo mejor la agarro, ¿verdad? Con una mano, como el video. Si han visto un video, un ratón haciendo pesas con la trampa del ratón. Bueno, a veces pensamos que podemos hacer eso, dominar el golpe de Satanás. Dice, el cual es resistir firmes en la fe, sabiendo. ¿A qué le conectamos esa palabra sabiendo? A la que traducimos, entendimiento. Sabiendo, ¿qué pasa si no sabemos? ¿Nos desesperamos? Porque acuérdense, al sufrir por causa de Cristo, al ser entendido, sabemos, lo estoy haciendo por esta causa, por causa de Él. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Eso es un mensaje de consolación. Porque no hay nada peor de que una persona se sienta sola en su dolor. Tú hablas porque no sabes, ¿no? Yo también pasé por eso. No hay nada más difícil que una persona sentirse como que es el único que está sufriendo. Dice el verso 10. Dice, más el Dios de toda gracia. ¿Saben por qué dice toda gracia? Porque la gracia de parte de Dios nos ayuda a atravesar el dolor. Gracia para saber lo que vamos a hacer. Gracia para atravesar el dolor. Gracia para perdonar al ofensor. Gracia para hablarle a las personas. Que la gente vea a Dios en ti. Dice, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿A qué se refiere con un poco de tiempo? En comparación a la eternidad, la vida aquí es un poquito de tiempo. En comparación. Dice, Él, aquí Cristo, el Señor, Él mismo os perfeccione. Aquí quiero que conecten esto con la pregunta que hice al principio. ¿En qué momento es que Dios nos cambia? Ahora, fíjense los cuatro estados de cambio. O sea, por el padecimiento, ¿verdad? Por el padecimiento, Él nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Ahora, eso se lo atribuimos al corazón. Dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Los padecimientos vienen por causa del pecado y los hombres que no conocen a Dios. O sea, los dolores vienen, los padecimientos del mundo, por eso la palabra dice, por causa de mí el mundo los aborrecerá. Y cuando viene un ataque del enemigo, entiéndase, cuando una persona nos ofende, ¿verdad? Es el terreno, el terreno limpio para alcanzarlo para Cristo. Pero se va a llevar a cabo esa evangelización es si yo soporto el padecimiento, si yo me trago las palabras y amo a la persona. Ahora, entendemos también que cuando hablo de crecimiento, en ese proceso de obediencia vamos creciendo grados, en grados, un grado más, un grado más de madurez, un grado más de madurez. Y es así como a largo plazo miramos atrás y decimos, ya no soy tan enojón, ya no soy tan orgulloso, ya no soy tan aragán, ya no soy tan, qué sé yo, lo que éramos antes. Y poco a poco la palabra nos va cambiando, el Espíritu Santo. Bueno, ¿por qué soportamos? Número uno, mostrar las obras de Dios en Cristo. Mostrar las obras de Dios en Cristo. Número dos, alcanzar a los perdidos para Cristo. Lo voy a repetir por si siente que voy rápido. Número dos, alcanzar a los perdidos para Cristo. Número tres, formar nuestro carácter más como el de Cristo. Número uno, repito, mostrar las obras de Dios en Cristo. Esa palabra en no se quede fuera. Si no tenemos ese en, no podremos soportar. mostrar las obras de Dios en Cristo. Número dos, alcanzar a los perdidos para Cristo. Punto tres, formar nuestro carácter más como el de Cristo. Necesito a Cristo para formar mi carácter. La intención de servir a Cristo verdad es para glorificarlo a Él. Esa es la idea. Mostrar sus obras, glorificarlo y ser formado más a su imagen. Termino con Primera de Pedro 2.24 Primera Pedro 2.24 y ahí terminamos. Termina este verso diciendo dice quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y aquí está el propósito que hemos estado viendo. Dice para que nosotros aquí los creyentes los que siguen sus pisadas estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados dice porque vosotros erais como ovejas descarriadas pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Quiero que noten en el versículo 24 dice muertos al pecado para vivir en justicia. Esa es la razón y como sabemos que estamos muertos al pecado. Yo me atrevería a decir lo siguiente puede sonar un poco raro a pesar de que podemos nacer de nuevo en Cristo nos da la nueva naturaleza y todo eso si como creyentes una vez alcanzados por él si no vivimos en la justicia de Cristo podemos decir que no somos cristianos porque no hay forma no hay manera de poder examinarnos humanamente perdón íntimamente hablando auto examinarnos ni tampoco mostrar al mundo que somos cristianos si no vivimos en la justicia del Señor es imposible si alguien dice no hay predicadores dicen no es que no nació de nuevo bueno sea que haya nacido o no está en la misma posición o sea yo pienso que Demas nació de nuevo yo pienso que Ananías y Zafira nacieron de nuevo verdad yo pienso todo eso Judas no lo incluye porque fue antes de la cruz no había nacimiento nuevo nacimiento todavía pero fue usado por el Espíritu igual así y mucha gente en la Biblia verdad bueno el punto importante de lo que estoy diciendo es que nunca maduraríamos nunca sabríamos si no estamos dispuestos a soportar los padecimientos de Cristo entiéndase tolerar a la gente por amor de ellos por amor a ellos por amor de Cristo hacia ellos o sea de la única manera que cuando alguien te ofende vas a poder iluminar sus caminos a Dios es tolerándolo hay iglesias hermanos que predican que tú no no te dejes dar golpe de nadie yo entiendo que yo reaccionaría en defensa propia de mi esposa en defensa de mi esposa yo hacia otra persona si haría algo si le va a dar golpe a mi esposa la defendería al máximo de que no haya golpes pero llega un momento que sí pero hacia mí hacia mí es diferente hay una diferencia la palabra me manda a mí que dé mi otra mejilla ahora de que podamos o no está sujeto a examen el cual no vamos a tener ese ejemplo hoy dice el pastor vamos a probar hoy pero la palabra que podemos aquí recordar es padecer por causa de Cristo o sea como sabemos que estamos pisando donde Cristo pisó obviamente es en negarnos miren este mensaje no es atractivo para nadie ni para nosotros por eso se predica poco y por eso pocos lo siguen y podemos ver que a Jesús también lo siguieron pocos porque el mensaje no es atractivo pero si queremos cada día parecernos a él la marca del buen del discípulo verdadero es aquel que está dispuesto a padecer amén vamos a orar puedes darle pausa ya para despedirnos del audio nos despedimos de los que nos oyen por internet padre gracias señor por tu bondad agrega gracia a tu palabra señor sigue bendiciendo señor a cada uno de nosotros en espíritu y que entendamos que sin padecimiento no podremos entrar a tu reino señor sabiendo que es el padecimiento que nos forma verdad nos hace más a la imagen de Cristo y nos ayuda a alcanzar las almas para que vean tu gloria padre bendice mis hermanos señor en el nombre de Jesús amén de Jesús amén 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 Gracias.